Vamos ahora con Pedrito Sola, el tío Pedrito, ah caray, ah caray Jesús, ¿qué es Jesús? ¿Qué pasó con Charlie? Ah bueno, con Don Pedrito. El tío Pedrito, así se ve Pedro Sola en Televisa. ¿Cómo? Así sentadito, esta imagen no es de ventaneando, esta imagen es del programa de Televisa Confesiones, que el próximo lunes, digo lunes, ándale, próximo domingo a las 4.20 de la tarde, pues aparecerá la historia de Pedro Sola. Pues mira, no se puso calcetines rosas, no se puso su saquito rosa, pero pues todo lo demás es igualito, parece que está sentado en el sillón de ventaneando, no sé qué dijo, obviamente, pero ahí podría estar la diferencia. Mira, se va a poner bueno esto. Porque resulta que Pedro Sola en esta entrevista que está por transmitirse en la nueva temporada de Boris, pues ahí narra su vida de todo a todo, empezando por su vida íntima de él, suya de él, es decir, su salida del clóset, todo, todo lo que nunca le han dejado decir en TV Azteca. Porque sí lo ha dicho en otros lados, en YouTube. O sea, Pedro Sola es un personaje abiertamente gay de la televisión, es un conductor abiertamente gay, ¿no? Pero en TV Azteca se viene diciendo que no, pues no hay apertura en estos temas, y que por eso hay gente, muchos de los que tienen en pantalla, que siguen, que siguen manteniendo según su heterosexualidad, o luego dicen que son bisexuales, pero no son bisexuales, pero todo es porque en Azteca sí están todavía con la mente muy limitada, o sea, ellos creen que no estamos en el 2021, ¿no? Y que si alguien como Pedro Sola hablara un poco más de su vida, pues no sé, no va a ser querido, no lo van a querer las marcas, o qué va a pasar, ¿no? Ajá. Porque, insisto, no les queda claro y no ven la televisión de otros países donde este no es un tema, no es un problema, y sus conductores pueden decir lo que quieran de su vida. En el caso de Pedro Sola, pues en TV Azteca nunca lo ha dicho, nunca ha hablado bien del tema, y es la libertad en Televisa, donde la van a encontrar. En Televisa hay muchísimos que, obviamente, no, bueno, sí lo dicen ahí, ¿no? Algunos, al aire, pues, pero en sus redes, bueno, se dan vuelo. Lambda. Lambda, Polo. Mira, Lambda es un ejemplo, porque Lambda está en el programa más familiar de Televisa, en el programa hoy, y en sus redes sociales nos ha mostrado dos últimas dos parejas totalmente. El conductor este de, cuéntamelo ya, ¿cómo se llama? ¿Quién? Que fue pareja de Mauricio. ¿Cuál Mauricio? Clarke. Jorge Ugalde. Jorge Ugalde. Hasta se va a casar, ¿no? Y trabaja en un programa importante y, bueno. Ajá. El mismo Mauricio Clarke lo dijo al aire. Lo dijo en el noticiero de la mañana. O sea, fíjate. ¿Cómo que no tienen broncas en ese sentido en Televisa? Eso es muy peculiar, porque la gente piensa a veces que en Televisa son más muchos. Pues no, en TV Azteca, en TV Azteca son los de la... Yo en TV Azteca nunca he visto un conductor de esta, o sea, y con mujeres también. Ahí están Yolanda y Monserrat. A Yolanda y Monserrat de toda la vida. Sí. Porque a todos nos quedaba claro que eran pareja. Y pareciera que en TV Azteca no hay nada, pero, güey. Ajá. En TV Azteca nadie en noticieros ha salido. Nadie. Nadie. Así que diga, fíjense que quiero estar acá. No. Fíjate. Por eso tienen que ir a otro canal, dices tú. Ah, pues Pedrito Sola. Ahora sí que libre soy, libre soy. Se fue libre, libre. A el canal de TL Novelas. Ahí es donde van a poder ver TL Novelas. Van a poder ver en la entrevista de confesiones. Es que además hay una cosa muy peculiar. Ellos dos se adoran. Son grandes amigos. Desde hace veintitantos años. La quiere más que a Pati Chapoy. Pues son grandes amigos. Pati Chapoy es su jefa. ¿No? Pero Aurora Valle es su amiga. Y Pedrito es amigo de Bisoño o no? A veces. De repente. Oye, que me contaron que mi Pedrito tiene salmonelosis. Está enfermo. Sí, que fue a Mazatlán y allá pescó la salmonela por los mariscos. Comiste, Pedrito. Ay, Pedrito. Esos aguachiles, cómetelos en un restaurante de categoría. Pues sí. Bueno, mira, tenemos un superchat de María Fierro. Y luego dicen que nomás leo los superchats. Pero bueno, este programa he leído y leído y leído. Así que no inventen. Pero ahorita María Fierro nos está mandando un superchat de diez dolarotes. Muchas gracias, mi María. ¿Cómo estás? Y nos manda corazoncitos, besos, aplausos de todo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues ahí está lo de Pedrito Sola. No nos lo perdemos este domingo. TlNovelas 4.20 de la tarde. Confesiones con Aurora Valle. Que por cierto, por ahí está una entrevista que le hicimos recientemente. Y está padrísimo todo lo que contó Boris sobre esta nueva temporada de programa. Vámonos a la segunda transmisión. ¿Les parece? Hay un actor que desafortunadamente recibe muchísimos ataques. Este actor es de vencer el pasado. Y los fans de Azteca enfurecen. La razón en nuestra segunda transmisión. Nos vemos al canal Alejandro Zúñiga Telenovelas. Y regresamos, producer. Vámonos. En minutos volvemos. Regresamos.